En otros temas, escuche, escuche por favor. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a este imbécil? Perdón que lo diga así, ¿eh? Como que el feminicidio es un acto de amor, dice. Así se refirió el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Iván Ruiz, a este delito que nos arrebata 10 mexicanas al día. Ocurrió durante un programa de Radio UNAM el pasado 30 de junio, pero su difusión de los últimos días causó, por supuesto, la indignación de toda la comunidad estudiantil, quienes piden su inmediata destitución. Además, en otro momento de la conversación afirmó que las mujeres que no tienen clase y que son morenas, pues, permiten ser violentadas. Imagínese, imagínese a este tipo. En medio de la polémica, Ruiz ya pidió licencia al cargo. ¿Qué? ¿De veras qué tiene la gente en la cabeza como este fulano? Los feminicidios, un acto de amor, dice. Y que las mujeres morenas piden ser violentadas. ¿Qué le pasa?